con tu propia harina harina de habas en este caso y se queda un rebozado rústico no lo siguiente y buenísimo también puedes rebozar queso tienes queso de verdad por la zona pues si lo rebozado está de grumet yo no recomiendo abusar de los lácteos y por lo demás con lo que sobra de harina y lo que sobra de huevo voy a enseñar a hacer nubes porque se parecen a los nubes pero no llevan carne y hoy ya llevan harina de haba huevo queso y lo que quieras echar alberto d'arra o orégano lo que quieras y está ahí al final así que vamos a pasar a la acción y ahí os dejo las imágenes a disfrutar chavales y a comer sano y 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